Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Morris en Radio Bimba Saludos a la gente de Puerto Rico, muchas gracias Saludos y este es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico Y para el mundo por la WPRA 990 desde aquí, desde Mayagüez y para el planeta Tierra Saludos, ¿cómo están ustedes? Este quien les habla es el profesor Raúl Morris Con ustedes todos los sábados de 10 y media a 11 de la mañana Mr. Joe, muchas gracias por su trabajo De entrada te voy a agradecer porque sé que siempre respaldas este programa Radio Bimba Con tus ejecutorias, gracias, gracias, gracias Eso dicho, el programa de hoy es un flashback, es un retro Principalmente se me ocurre buscar en mis libros y sacar varios, varios libros Porque he tenido la necesidad de hacer unas lecturas Releer algunos libros de antaño, algunos libros que he leído hace muchísimos años atrás Y hace como tres semanas atrás mencioné el libro del Retrato del Colonizado por Albert Memmi Retrato del Colonizado Precisamente, me parece, cayó como anillo al dedo en aquel momento de lectura Lo recomiendo nuevamente para todos los que están escuchando el programa Busquen el... está bastante... en Mayagüez hay varios lugares donde se puede conseguir Igual en Ponce, entiendo que es un libro que se puede inclusive ordenar por internet Es el Retrato del Colonizado Y discutimos como allí ustedes verán las caras de los políticos actuales Inclusive las caras de sus vecinos en esa lectura De como el Colonizado, este libro que habla de las colonias en el norte de África En manos de los ingleses, en manos de los franceses Y como dentro de una colonia la gente funciona con un particular propósito Y a lo mejor hasta sin saberlo, ¿no? Los que están enyangotados son parte del sistema Los que están dentro de las estructuras de poder Que realmente no tienen ningún poder Pero representan el poder extranjero El poder del colonial, el colonialista, ¿no? Del metrópolis de que impone el golpe Están allí para representar precisamente Los y las necesidades Las estrategias, leyes De aquellos que tienen el poder Pero quieren mantenerse ocultos Y toda esta conversación Está llevándonos al libro que quisiera recomendarles En el caso de hoy, de este programa Precisamente se llama Las venas abiertas de América Latina Es un libro del 70 y pico Entiendo 71 por el señor Eduardo Galeano Es un libro que realmente para hoy Que estamos viviendo Una reubicación, una reorganización De esa tabla de ajedrez Que se llama el poder hegemónico De las Américas La tabla de mover las fichas En este mundo Esta geopolítica Esto llamado la globalización Esto llamado El cómo vamos a mantener El control de todo lo que está pasando En toda la zona En todo el continente americano No estamos hablando de Estados Unidos Estamos hablando por Aquellos que tienen el poder Que pudieran o no vivir en Estados Unidos Que pudieran o no vivir en una isla privada Que pudieran o no estar En algún otro país Porque hoy no estamos hablando de gobiernos Aunque gobiernos Estructuras de gobiernos y políticos Se ejecutan como el gestapo El gestapo Tengo que definir eso Porque a lo mejor algunos de ustedes Pudieran recordarse del término De gestapo Pero algunos no Algunos más jóvenes no En la guerra de este señor Llamado Adolfo Hitler ¿Se acuerdan de él? Adolfo Hitler Dentro de ese gobierno Había un grupo especializado Unas fuerzas de choque Unas fuerzas de espionaje Unas fuerzas de represión Unas fuerzas de imposición Era un grupo especializado Llamado el gestapo Que tenía prácticamente La autoridad para poder hacer Y deshacer Sin tener consecuencias Cualquier Cualquier Parecido A la realidad No es pura coincidencia No es pura coincidencia Pero el gestapo Ha llegado El gestapo Ha llegado Y se llama la junta De robo fiscal Antes de entrar en ese detalle Y la descripción Yo no creo Que sea posible Que yo pudiera estar hablando De ningún otro tema Ya llevamos dos semanas Agradezco los comentarios En Facebook Que han posteado Sobre nuestro programa De la semana pasada Y hacen unas semanas Y hacen unos meses Logramos unas entrevistas Precisamente previo Pero ya conocemos Los nombres De aquellos Que estarán ejecutando En el gestapo Local Pero quería Igual desde aquí Y desde Puerto Rico Hacerle llegar Un abrazo solidario Allá A la presidenta Rousseff En Brasil Quien Ha sido Ha habido un golpe De estado En Brasil Y Se me ocurre El El sacar el libro De las venas abiertas De América Latina Porque Precisamente Lo primero Que la primera Comparación Que pude Que Cuando vi Aunque ya hemos tenido Varias semanas Que hemos estado Mirando En la prensa Lo que ha estado pasando Vergonzosamente Allá En Brasil De Como Han estado Usando Algunos políticos Corruptos Unas personas Que antes Para derrocar Para hacer un golpe De estado Y estamos hablando Que es parte De un movimiento Como mencioné De esa tabla De ajedrez Que está ocurriendo En toda La región En todo nuestro Continente El continente De todos De los americanos Los que viven En Brasil Y los que viven En Chile Y los que viven En Argentina Los que viven En México Porque si están Dentro del continente Pues son parte Y son americanos Los estadounidenses Son otros 20 pesos Son otra cosa Eso es otro grupo ¿No? Esa es otra nación Dentro de El continente Igual como los canadienses ¿No? Siguen siendo americanos Pero son parte De un Porque son parte De un continente Pero estas movidas Que hemos estado Observando Desde El Entretenimiento De JetBlue Por primera vez Después de 50 años Llegar a Cuba Esto ocurrió Justamente esta semana Desde El Señor Trump La visita A México Que también ocurrió Esta semana No es casualidad Que se estén dando Esos eventos Que son atractivos Que son simpáticos Que son interesantes Ante una Un atraco De gobierno Un Golpe De estado En Brasil Precisamente Por parte De esa De esa De esa cámara De ese poder Legislativo Que Perroca A la Presidenta Rousseff Esto La primera Presidenta Mujer De Brasil Y no es para Menos Que eso se esté dando Justamente En este momento Cuando también En Puerto Rico Ocurre el golpe De estado Finalmente Nombran Los Gestapo De la junta De robo De robo En Puerto Rico Todas estas cosas Que están ocurriendo En el continente Y se me olvidó mencionar Venezuela ¿No? Las estrategias Globales De control Hoy Aunque tienen El mismo fin Que tenían Cuando escribe Cuando se escribe El libro De las venas abiertas De América Latina Los estilos Y las estrategias Y las herramientas Son diferentes Pero tienen El mismo fin Por ejemplo Ahora los medios De comunicación Son Usados Con estrategias Precisamente Para Para suavizar Y para Llevar Los mensajes Construyendo Unas opiniones Dentro De los pueblos Por ejemplo Lo que ocurre En Cuba Lo que ocurre En Venezuela Lo que ocurrió En Brasil Lo que ocurrió En México Lo que está ocurriendo En Estados Unidos De Norte de América Lo que está ocurriendo En Puerto Rico Llevamos Meses Meses largos Escuchando Estos mensajes Del terrorismo De gobierno Y de Estado Que eventualmente Llega Pero Como dice Chomsky Noam Chomsky El Científico Científico De la Universidad De Harvard Donde Plantea Que todos Estos son Partes De un sistema Primero Primero Te presentan Estas Posibilidades De Ejecutar Unas cosas Que para muchos Suenan Totalmente A locura Y poco A poco Lo siguen Sembrando Y lo siguen Sembrando En la mente De todos Nosotros Hasta que Llega Por ejemplo La posibilidad De desmantelar Un gobierno Elegido Por el pueblo Y si hablo De Brasil Y si hablo De Venezuela Y también Hablo De Puerto Rico Porque Aunque estábamos Claro que Dentro de un País Por ejemplo Donde tú no tenías La libertad De tomar Las decisiones Siempre Dispuesto Y siempre Impuesto A que De alguna forma O otra Ya Entro Misión Eso ocurre Aquí en Puerto Rico Eso ocurre Allí en Venezuela Eso ocurre Allá En Chile Eso ocurre En Argentina Eso ocurre En Brasil Ocurre Todo el hemisferio Del planeta O sea Cuando estamos Hablando De lo que ocurre En Irak Eventualmente Sacan El que Entrenaron Llamado Saddam Hussein Y ponen Otro Más Que representará Los intereses Del exterior Pero con La carita Muy parecida A su pueblo Y es lo que Estamos viendo En Puerto Rico Con esto De la junta Y los elegidos Por Por el imperio Para Para poner Supuestamente Orden Y Venir a cobrar Llegaron Los cobradores Llegaron Los que vienen A Desmantelar Yo Yo Hemos estado Hablando De que No vienen A mejorar Los servicios Y ya Estoy seguro Que todos Han escuchado Por muchísimos Profesionales Inclusive Analistas No puertorriqueños Gente que Participó De este circo Que ocurrió La semana pasada Ocurrió Al principio De esta semana ¿No? En En San Juan Allá en el condado Con La organización De un evento Para darle La bienvenida Una cosa Asqueante ¿No? Realmente Triste Ver Y no fue Y no es Casualidad Que se da El mismo día Que se nombra Al grupo De los Gestapo ¿No? El señor José Carrión Que ya saben Todos Es escuñado Del comisionero Residente Pedro Pialuisi Y todos Embarrados Porque todas Estas personas Han sido Parte De Las razones Por las cuales Puerto Rico Está En la situación Económica Que está ¿No? En el deudamento Que hemos Escuchado Que existe En Puerto Rico Ninguno Ninguno De los que Voy a mencionar Ni los Puerto Riqueños Insisto En decir Que Están allí Precisamente Es parte De la estrategia ¿No? Siempre han habido Los Uncle Tom El Uncle Tom Para los tiempos De esclavo Era el esclavo Que Vivía En En la casa Del Dueño De los esclavos ¿No? Del opresor Del Esclavizador Y ejecutaba Si fuera necesario Con el látigo Y tenía Unos privilegios Particulares Pero seguía Siendo esclavo Y por eso Menciono Que Estas caritas Que ustedes Ven De los Puerto Riqueños Dentro De esta Junta De robo Es precisamente Con toda La intención De que Nuestro Enemigo El que Realmente Está en el Poder Que son Que son Estas grandes Corporaciones Que son Estos Buitres Que son Los dueños De los fondos Que son Los que Impusieron Esta junta De robo Para venir A cobrar Insisto Venir Venir a Estas caritas De los Puerto Riqueños Que ejecutarán Que ustedes Verán Y están Viendo Las fotos Continuamente Para que no Se confundan Para que no Los confundan Con el verdadero Enemigo Que son Los que Están Allá Los banqueros Que dominan El planeta Tierra Los que Tienen El poder Que nunca Los vas A ver Eso No Los vas A ver Bueno En esta ocasión Ponen estas caritas Puerto Riqueñas Para que Estén En manos De ellos Este El látigo Y que sean Ellos Que eventualmente Ejecutarán Lo que ustedes Todos Van a Sentir Que son Los ahorros Entre comillas Que tendrán Que hacer Porque Que van a tener Que empezar A hacer Un montón De barbaridades En Puerto Rico Para precisamente Pagarle A los Bonistas Y pagarle A ese Grupo De personas Ese gobierno Sobre el gobierno Que estará tomando Las decisiones Aquí no va a haber Ningún gobernador Ya yo les planteé El gobernador Es de muñequito Lo que no ha sido Nunca Lo que siempre ha sido Un gobernador De papel Eso es parte De lo que hemos estado Viviendo durante Los últimos 100 años No es eso Es que en este caso Es tan obvio Y tan burdo Y tan Asqueante Que eso esté pasando En Puerto Rico David Kiel Profesor de Derecho Corporativo No estamos hablando De trabajadores sociales Aquí No estamos hablando De gente que viene A proveer Estrategias saludables Para poder Sacar Adelante A Puerto Rico Ese no es el caso Estos son gente Derecho en quiebras Estos son gente Que conoce A cómo funcionan Los fondos buitre Y cómo Más fácil Buscar Los dineros Dentro De los recaudos Del país Para pagarle A estas personas Andrew Biggs Pertenece A American Enterprise Institute El Centro Universitario Laboratorio de Ideas Eso es un Think Tank Ideología conservadora O sea Conservadora Eso significa Derecha Eso significa No recursos Para los pobres Ni No recursos Para las personas Indigentes Ni para los viejitos Eso significa Dinero Eso significa Capitalista Eso significa Yo pongo Yo cobro Y no hay Nada entremedio Eso es El tercero El cuarto Carlos García Que ya Todos han escuchado Que perteneció A la ley 7 Perteneció A la administración De Fortunio Perteneció O sea Son Estas son Las personas Que han puesto allí Miren Con toda la intención De que sea Controversial De que sean Controversiales ¿Por qué? Pues precisamente Porque eso Nos va a entretener Más allá De enfocarnos En los que están arriba En las personas Que realmente Tomaron estas decisiones En indignarnos Que se esté tratando Al puertorriqueño Al ciudadano norteamericano De esa forma Que se esté tratando De Asimilar Nuestra Nuestra Nuestro castigo Entre comillas Por algunos Muchos errores Que pudieran haber tomado Estos mismos De la ley 7 Estos mismos De las antiguas Administraciones Y estos mismos Que allá En el senado Cambiaron la ley Para que no se pudiera Ir en bancarrota Esto que está ocurriendo En Puerto Rico No es diferente A lo que está ocurriendo En los otros países Ya mencioné Son parte De las estrategias Para poner En Cintura A todo el continente Después de Chávez Que echó para adelante Una revolución Y después de Fidel Que echaron para adelante Otra revolución Esos ejemplos Tenemos que apaciguarlos Y desaparecerlos De inmediato Arthur González Es miembro Distinguido Este es de la facultad Universidad de Nueva York De Derecho El otro El número 4 En la lista De los estapos El número 5 José González Es CEO Y presidente De Federal Home Loan Bank Aquí no hay Miren los bancos Si mencionamos Hacen unos años atrás Los dichos De Henry Kissinger Una cita De Henry Kissinger Que usted Controla la comida Controla los pueblos Usted controla El dinero Usted controla El planeta tierra ¿No? Eso es Controla los recursos Usted controla Las regiones ¿No? Eso es parte De lo que están ejecutando Esto es un librito Esto es un manual Que se ha impuesto Y esto es lo mismo Que usted ve allá en Irak Como lo que ve en Afganistán Como lo que ve En la área de América Del sur Y como lo que ve allá En los países Asiáticos Donde los ponen a pelear Unos con los otros Y todo el mundo Está enfocado Lo mismo que está ocurriendo En África Hacen Hacen Ocientos De años Lo mismo que está ocurriendo En África Los ponen a pelear Los Tutsi Contra los Zulu Y eventualmente Por el otro lado Están sacando El petróleo El gas El diamante El oro Están sacando Todas las riquezas Habidas Y por haber De esos Pueblos Que son los fundadores Los fundadores De De las civilizaciones Del mundo Ana Matosantos Presidenta De Matosantos Consulting Cada vez que usted Escucha El consulting Este Tiene que ver Con buitres Mira Finanzas públicas Esto es parte Departamento de Financias Del estado de California Que también estuvieron Quiebra allá O a punto de Estuvieron quiebra allá Y precisamente Otra puertorriqueña Una cara Que se parece A la de nosotros Precisamente Con toda la intención De que nos confundamos Y que nos vayamos Y nos enfoquemos Nuestra energía En la dirección Que no es Quiero darles Quiero que escuchen Como mencioné Cuando estoy viendo Las noticias Con esto De Brasil Y Rousseff Y claro Está comparándolo Con toda la movida Que se está dando En la región Desde El aterrizaje En Cuba De JetBlue Hasta lo que está Ocurriendo en Venezuela Que continúan Tirando Y tirando Y tirando Y lo que está Ocurriendo Allá en Colombia Que nos vamos a poner De acuerdo En este momento Para Asfark Para poder Discutir con el gobierno Van a dar Cinco sillas allá Y supuestamente Eso va a ser el poder Y ahora vamos a poder Van a poder Controlar Todas las drogas Que han sacado De ahí Durante las últimas Cuatro décadas O cinco décadas Con el plan Colombia Mi gente Este discurso Que van a escuchar Es el último discurso Que dio Salvador Salvador Allende Salvador Allende Que fue presidente Elegido En Chile Por Los Chilenos Y Representaba Una Un movimiento Hacia la izquierda O sea Hacia lo social O sea Hacia los servicios O sea Hacia los Nativos O sea Los indígenas O sea Hacia los respetos A la naturaleza Hacia el no Entregar Las riquezas De un país A los capitalistas Para que exploten Los recursos Este es el último Discurso Que da Salvador Allende En Chile Mientras están Bombardeando Precisamente Estos Llamados Este gobierno Norteamericano Y ese Esos mismos Intereses Que no estamos Hablando De gobierno Estamos hablando De los ciudadanos Estados Unidos Norteamericanos Estamos hablando De ellos Estamos hablando De los intereses Los grandes capitalistas Detrás de ellos Los que tienen Los billetes Las familias Que dominan Los recursos Del mundo El 1% Los 1% Los que controlan El planeta Y sus recursos Y los que Deciden Quien muere Y quien nace En el próximo día Dependiendo Si estás en África O si estás en América O si estás en Asia Este es el último Discurso Mientras están tirando Ombas Y escucharán de fondo Eso ocurriendo De Salvador Allende Quiero invitarlos Todos los sábados Al mercado De Ponce Precisamente De 10 A 3 de la tarde Hoy Y mañana Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde En Rincón Frente a la alcaldía Disfruten Este Discurso De Salvador Allende Este ha sido Otro programa De Radio Bemba Bendición Y cuídense mucho La última oportunidad Que me pueda dirigir A ustedes La fuerza aérea Bombardeado Las torres De Radio Portales Y Radio Corporación Mis palabras No tienen amargura No tienen amargura Sino decepción Y serán ellas El castigo moral Para los que han traicionado Soldados de Chile Comandantes Comandantes El jefe Titulares De la alcaldía 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 Más el señor Mendoza General Rastrero Que solo ayer Manifectara Su fidelidad Y lealtad Al gobierno También se ha dominado Dictor General Del carabinero ante estos hechos sólo me acaba de decirle a los trabajadores que yo no voy a renunciar colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán avanzallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el clima ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos trabajadores de mi patria quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra en que ratastaría la constitución de la ley y así lo hizo en este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes quiero que aprovechen la lección el capital foráneo el imperialismo unido a la reacción creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición la que le enseñara a Snyder y que refirmara el comandante Araya víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granquerías y sus privilegios me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra a la campesina que creyó en nosotros a la huera que trabajó malo no se le pasa tengo la certeza que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía la cobardía y la reacción para contactar a Radio Bemba ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590 este es el celular de este servidor Raúl Moris igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990-WPRA nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter Radio Bemba WPRA 990 estamos para servirle escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo gracias y hasta la próxima 990 no te guste real vaya web gracias